y y hola qué tal gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy son las dos y media de la mañana aquí no suelo subir este tipo de vídeos a esta hora pero es algo muy importante como estás viendo en el título y por qué lo hago tan tarde bueno porque estaba trabajando estaba laburando estaba camellando lo que como tú le quieras llamar y este vídeo esta información se hizo oficial hace unas horas pero como estaba en el trabajo no lo pude traer pero siempre aquí cumpliendo te y dándote la información para que tú puedas aprovechar esto en red dead online bien los pongo en situación como vieron en el título lingotes gratis para todos los jugadores en red dead online o la mayoría de jugadores en red dead redemption 2 online tenemos lingotes gratis sí qué cantidad de estamos hablando una cantidad de mínima de 4 lingotes de oro bien porque rockstar nos da estos cuatro lingotes de oro en forma de un cupón bien porque muchos jugadores se estuvieron quejando que el día que expiraron las bonificaciones del pase de batalla el 31 de mayo verdad rockstar al parecer como que quitó las recompensas un día antes y las personas se estuvieron quejando que aún no era la fecha de expiración o de culminación de las recompensas y rockstar directamente las bloqueó como que si ya hubiera pasado ese día bien muchos jugadores alrededor de todo el globo terráqueo se estuvieron quejando con rockstar games y rockstar games lanzó un comunicado como ustedes nos van a estar viendo en pantalla anunciando que ellos efectivamente habían tenido un error y que nos iban a recompensar con cuatro barras de oro a todos escuchen bien esta es la excepción a todos los jugadores que obtuvieron el pase de forajido número 5 bien si tú no obtuviste el pase de forajido número 5 no vas a poder obtener esta pequeña y mínima recompensa es un regalito un bonus que nos da rockstar de 4 lingotes de oro bien obvio tienes que tener el pase de forajido número 5 si no lo tienes no puedes obtener esta recompensa que me parece esto me parece bastante algo bastante bien pero les digo algo nunca dejes para después algo que tú puedes hacer ahora que me explico como digo yo o sea si tú tienes cuando tienes las recompensas del pase si tú puedes canjear las al instante hazlo porque posiblemente se te olviden las recompensas y te pase lo que le pasó a muchos jugadores que perdieron todas sus recompensas porque rockstar game las bloqueo entre comillas un día antes o unas horas antes pero en realidad si tú tienes tiempo de canjear las o sea un mes antes dos meses antes hazlo para que no pasen este tipo de situaciones yo no reclamé absolutamente nada yo canje mis recompensas y me dieron los cuatro lingotes de oro al parecer rockstar game le dio los cuatro lingotes de oro a todos lo que tuvieran a todos los que tuvieran el pase de forajido número 5 y bien eso ha sido prácticamente todo espero que les haya gustado el vídeo un vídeo rapidito informativo ya saben like suscríbanse hago y nos vemos en el próximo vídeo un saludo like suscríbanse y nos vemos en la próxima ya lo saben ¿sí? ¿sí?